¡Hola, caballeros! Jeff Bezos, CEO de Amazon, uno de los hombres más ricos y poderosos del planeta Tierra, ha traicionado a Kamala Harris y al Partido Demócrata. No, no es ninguna broma, atentos. Jeff Bezos impide a The Washington Post pedir el voto por Kamala Harris. A ver, The Washington Post desde 1980 se había estado posicionando en cada elección por un candidato presidencial. En esta ocasión, el periódico, el famoso diario, se iba a posicionar a favor de Kamala Harris, como era obvio, ¿no? Era evidente que se iban a posicionar a favor de Kamala Harris, pues resulta que en esta ocasión no lo hicieron. Jeff Bezos les dijo no, no se van a posicionar a favor de Kamala Harris, vamos a mantenernos neutral. ¿Por qué? Porque Jeff Bezos es un tipo inteligente. A ver, miren, obviamente yo creo que este tipo sigue siendo demócrata, sigue siendo un progre, más, creo yo, la verdad. Sin embargo, pienso que este tipo tiene muchísima información. Recordemos que tiene no solamente Amazon, sino que dentro de Amazon hay cosas importantes como web service. Y ese tipo tiene mucha data, o sea, analizan datos, analizan información, y yo creo que él ya sabe quién va a ganar las próximas elecciones. Sí, él ya lo sabe. Lo mismo, Mark Zuckerberg. Quiero yo que ustedes piensen lo siguiente, y tiene bastante sentido. ¿Cómo es posible que varios de los grandes en la industria tecnológica, de pronto, como que pasen de ser muy progres, muy demócratas, a poco a poco irse volviendo más neutrales, incluso pareciera que les gusta a Trump? Tal y como pasó con Mark Zuckerberg. Recordemos que Mark Zuckerberg ya está casi casi del lado de Trump. O sea, es una locura. ¿Quién lo diría? Sobre todo con lo que vimos en el año 2020. Pero sí, esto ocurre porque estos tipos han visto lo que piensa la gente. Ellos pueden saberlo desde antes. Ellos pueden analizarlo. Y estoy seguro que ellos saben que Trump va a ganar las próximas elecciones, y por eso no vale la pena posicionarse a favor de Kamala Harris, además de que ya les digo yo que el Partido Demócrata está enloqueciendo. Esta gente yo creo que va a ver un problema grande. Creo que no van a reconocer el resultado. Creo que van a hacer todo de lo que tanto acusaron a Trump durante años, en el año 2020, en el año 2021, sobre todo a inicios, toda la polémica de no, Trump está desconociendo las elecciones. Creo que todo eso los demócratas lo van a tratar de hacer. Increíble, bola de hipócritas. Entonces, desde ahorita muchos de estos tipos ya se están preparando porque saben muy bien lo que se viene. Además, son conscientes de que el Partido Demócrata ya no es popular. El Partido Demócrata ha perdido mucho apoyo. Sí, o sea, han perdido muchísimo apoyo. Recordemos que uno ve, y quiero que ustedes analicen por qué la gente vota por el Partido Demócrata. ¿Por qué quienes votan por el Partido Demócrata lo hacen? ¿Cuál es el argumento para votar a favor de los demócratas en estas elecciones? No hay ninguno. Quizás encuentro dos. Dos que veo muy seguidos. ¿Que no son Trump? Es una tontería ese vaya argumento. Y el otro, los derechos reproductivos de la mujer. ¿A mí qué me importa? O sea, es más, yo creo que para las mujeres no debería ser un tema tan importante realmente. No debería ser un tema tan relevante. Habiendo tantos problemas en la actualidad, considerando que incluso estamos al borde de una guerra muy muy fuerte por culpa de las pésimas decisiones y del terrible manejo de Joe Biden y Kamala Harris, yo creo que realmente esas tonterías no deberían estar en la lista de prioridades de la gente. En verdad creo que hay otras prioridades en este momento. Creo que la economía está muy mal. Creo que las personas cada vez, o sea, están viendo cómo les alcanza menos y menos y menos. El dinero ya no está rindiendo. Y es obvio, es lógico que esto no puede seguir así. Esto no puede mantenerse. Es insostenible. Pero bueno, ahora aquí mismo nos dice Eduardo Menoni. Última hora. El editor general del Washington Post, Robert Kagan, renunció después de que el propietario Jeff Bezos prohibiera el respaldo de Kamala Harris. Los medios de comunicación de izquierda están en modo crisis total. perdiendo el control de la narrativa ante Trump. ¿Sí? Recordemos que ellos durante años tuvieron una narrativa. Durante años ellos han tratado de difamar a Trump. Ellos han tratado de mentir. Ellos han tratado de manipular la verdad. De controlar la verdad. De decirnos qué es cierto y qué no lo es. De querer que nosotros mismos sigamos una agenda política acorde a los intereses de esta gente. Esto lo hemos visto por años. Así es como estos medios de comunicación se han manejado. Es triste, pero es verdad. Y bueno, finalmente las cosas están comenzando a cambiar. Este chistecito se está terminando. Y me parece muy interesante, ¿no? Incluso, atentos con esto. Jeff Bezos no dejó que el Washington Post respaldara a la segura perdedora Kamala Harris. Claro. Esto es lo que pasa cuando levantas pesas y te conviertes en un hombre. Refiriéndose a que Jeff Bezos, pues miren cómo estaba a ver. Este tema me parece bastante particular porque muchos dicen, no, si tú eres hombre y ganas dinero, ya la hiciste. Vas a tener a cualquier mujer. Yo no estoy tan de acuerdo. O sea, creo que sí el dinero aporta muchísimo. Por lo menos hace que llames la atención. Pero no te ayuda a mantener a una mujer. O sea, a sostenerla a lo largo del tiempo. Hay otros factores mucho más importantes y Jeff Bezos supo que el físico era uno de ellos. A ver, Jeff Bezos no es la roca, pero evidentemente se ve muchísimo mejor físicamente. Miren, tiene el Apolo, llena las mangas. O sea, y miren cómo se veía antes. Aquí parece un nerd. La transformación de Jeff Bezos es brutal y es innegable. Es incuestionable. Entonces, a ver, es curioso, ¿no? Porque es todo lo contrario a lo que le ha ocurrido a Dave Bautista que Dave Bautista antes, ahora. O sea, prácticamente en este momento el Dave Bautista parece, no lo sé, diseñador de moda. Parece que ya en unos meses presenta a su novio o a su novie. Increíble. Pero sí, aquí mismo nos comentan. Bezos es el segundo hombre más rico por una razón. E ir contra Trump y también ir contra Elon Musk es un error eterno. Y una cosa curiosa, es cierto. Varios de los hombres más ricos del mundo están ahorita una vez más cambiando ya de bando porque recordemos que muchos de ellos siempre durante años estuvieron votando y apoyando al partido demócrata, a diferencia de lo que los demócratas han dicho. En este momento algo está cambiando. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk. Jeff Bezos y Elon Musk son el número uno y el número dos del mundo. Los dos hombres más ricos del mundo en este momento estarían por lo menos no apoyando a Kamala Harris. Curioso, ¿no? Muy curioso. Pero bueno, lo he dicho antes y lo diré otra vez. Cualquiera que todavía apoye o haga campaña por Kamala Harris está corrompido, comprado, chantajeado o simplemente carece de habilidades cognitivas. Muy cierto. También lo pienso. Me parece un grave error. Cualquier actor, cualquier presentador, cualquier comunicador que en este momento se le ocurra salir a dar su apoyo a Kamala Harris. Está cometiendo muy grave error. Muy, muy grave error. Kamala Harris va a perder estas elecciones. Es un gravísimo error salir a decir, viva Kamala Harris, yo te apoyo. Y salir a atacar a Trump es un muy grave error. Les repito, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, podrá caernos mal, podrá caernos bien, podrá caerte mejor, podrá caerte peor. Pero esos tipos tienen información, esos tipos hacen análisis de datos, esos tipos te conocen muy bien. Incluso tú sabes muy bien que a veces pareciera hasta que te leen la mente. Recuerda que seguramente te ha pasado, ¿no? Que tú estás en una conversación y dices, oh, no sé por qué se me antoja comprar un mueble de madera, un mueble de, o no sé, una silla gamer. ¿No? Dices que te quieres comprar una nueva silla gamer. De pronto entras a Facebook, boom, sillas gamers. Y te aparece un montón de publicidad de sillas gamers. Y también Amazon, más de lo mismo. ¿Por qué crees? Te repito, esa gente te conoce muy bien. Esa gente entiende tus preferencias, sabe tus gustos y también saben probablemente por quién vas a votar. O sea, ellos pueden casi predecir el resultado de las elecciones. Entonces, yo creo que ellos ya saben, ellos ya son conscientes, saben que Trump va a ganar y por eso es que esto es enorme, gigantesco. Ver cómo el mismísimo Jeff Bezos, ¿qué lo diría Jeff Bezos? Le ha dado la espalda al partido demócrata. Y muchos medios de comunicación obviamente están llorando, están chillando. O sea, esto es el país, ¿eh? O sea, es el país. De Washington Post pedir el apoyo por Kamala Harris. Qué malo, ¿eh? Qué malo el mismísimo Jeff Bezos. Malísimo. Es que ya lo sabe. Repito, no tiene sentido. No tiene sentido salir a apoyar a Kamala Harris cuando es que no hay ningún motivo para apoyarla. ¿Cuál es el motivo? Dígame, un argumento para apoyar a Kamala Harris. No hay ninguno. Ninguno. No hay razón. Pero bueno, increíble. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado, espero que hayan gozado. Y nos vemos en la próxima.